¡Mira! ¡Unas computadoras caminando! Si su computadora se congela, tiene virus o se pone lenta, en la Mac somos profesionales. ¿Qué es eso? Ahí vienen más. Prepárense. También instalamos redes para su negocio y cámaras de seguridad. Aproveche el especial de 45 dólares por reparación. Y recuerde que con lo que en otro lado paga por revisarla en la Mac. Paga por arreglarla. Laptop en Mac Repair. Si, gente de computadora mirando solo le falta hablar. La Mac. Gracias, La Mac. ¿No que no habla? Gracias.